Tiene muchos juguetitos, porque también es pequeño aquí. Y es que andan, andan, y se hace que presionas, y el mismo automáticamente te abre las ramuras. Ustedes me imaginan que están setes, esto es el pan nuestro cada día. Cuando lo prenda, dale, 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 una prepadita. Uno va a prender a UG y lo suelta y vuelve el precio. Ah, lo prende aquí. Aprende. LG Mobile, TR. Mociones. Por aquí vemos que trae audífonos. Cambiador. Cable. Especificaciones? Gracias.